Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos una vez más a nuestro lore play de Dark Souls 2. Como veis, traigo novedades. Tenemos un nuevo arma. Nuevo arma en la que ya pregunté en el vídeo anterior sobre cuál queríais, cuál os gustaría que usase a partir de ese mismo capítulo. Y por petición popular, por mayoría absoluta, elegisteis la hoja del caos. Una katana cuyo efecto hace que los ataques nos dañen también a nosotros. No me acaba de convencer este arma, pero es bastante buena sobre todo en PvP. De todas formas, como la habéis elegido, vamos a llevarla. Antes de emprender nuestro camino hacia el lugar que tocaría hoy, el castillo de Drangleic, nada más y nada menos. Os voy a comentar una cosilla. Melentia os vende, ahora, cuando hayamos matado tanto a Pate o a Creighton o a ambos. El escudo de Pate, por un lado, como los dos sets. Así que si os falta alguno, podéis comprarlo aquí. Nos faltaba el set de Creighton. Teníamos su yelmo, pero en la descripción nos dice exactamente lo mismo, así que no nos perdimos nada. Con todo esto, vamos a encaminarnos hacia el castillo. Os digo ya que el castillo de Drangleic, en lo personal, en lo personal, no me gusta. No me gusta nada su diseño. De hecho, incluso le dediqué un pequeño vídeo. O la entrada, la introducción a un pequeño vídeo. No me gusta por el diseño. No me gusta por lo que podía haber sido y no fue. Ahora os lo explico. Sé que muchos os vais a enfadar con esto, pero es así. Es que no me convence. A ver, cuidado con los... Con los cetreros estos, que son bastante puñeteros siempre que llevemos una espada. ¿Veis? Que nos quita vida. ¡Hala! ¿Tú qué? ¡Hala! Luego aquí vamos a tener que abusar bastante de gemas de vida. Pero bueno, la katana es muy buena. Esta es la zona de... Podríamos llamar aproximación al castillo. Que poco me gustan los cetreros. Ahí está. Ven para acá, muchachote. ¡Hala! Bueno. Nada nuevo. Desde aquí se ve... Desde aquí tenemos una bonita vista. Vale. Pues vamos a continuar. Esta zona. Ahora mismo esta. Que estáis viendo. La veo algo bastante, bastante simple. Considero que la aproximación al castillo de Drangleic debería ser mucho mejor. O estar... Ser algo más interesante. Más cargada de detalles. No es simplemente la continuación de los bosques sombríos. ¿Tú qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Espera, 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 espera. Que nos colamos. Con tanta gente aquí. ¡Ay! Hay que tener un cuidado ahora. Ahora sí. Ven para acá, muchachote. ¡Ajá! Bien. Bueno. Pues continuamos. Vamos a abusar mucho de las gemas de vida. Hacha, media luna, mata a dragónos y a escudo de halcón. Este, el hacha, esta no me suena. No me suena, realmente. ¡Eh, eh, eh! Hacha negra del valiente. Locian sin escudo. Antaño de Forosa. Ningún guerrero lo creo igual a la velocidad del... Vale. Esto ya lo leímos y no es nada del otro mundo. Y el escudo igual. Vale. Con razón no me suena mal. No os preocupéis que no tiene nada de historia. Que no hayamos visto ya. Este vídeo va a tener bastante, bastante lore. Sobre todo en la tema del castillo de Rangreik. ¿Qué os puedo decir? Santuario del Invierno. Esta puerta se abre teniendo en nuestra posición las cuatro grandes almas. Habiendo derrotado a los cuatro grandes señores. O bien teniendo un millón de almas. Habiendo farmeado un millón de almas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que este santuario se abre a modo de prueba. A modo de que aquel que lo cruza tiene suficiente poder. Obviamente se entiende que habiendo derrotado a los cuatro grandes señores. Tenemos el poder necesario. Pero también si conseguimos ese millón de almas. El juego entiende. O en el universo Saul se entiende. Que ese personaje que ha conseguido un millón de almas. Es lo suficientemente poderoso. Y se da a entender sin tener que haber derrotado a los cuatro grandes señores. Eso me ha gustado mucho. Realmente encaja perfectamente con la historia. No cualquiera podía visitar el castillo de Lothric. Por lo visto. Y bueno. La zona de acceso al tercer DLC. El Eulois. El camino dominante antiguo de la ley está prohibido. Con el agua seca y el camino perdido. La fingida tentación se descarta. Esas cosas que no sabemos muy bien. Los invasores se enfrentarán a una obesidad digna de un monarca. Hay un dragón por ahí. El Eulois. La tierra del rey de marfil. Ya se fría como una muerte. Sin calor alguno. Efectivamente. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Aquí. Hay un punto en el que en el juego normal. Había un centinela flexible. Y lo quitaron. Porque tenía sentido. No tenía sentido que estuviese ahí. Los centinelas flexibles. Se suponía. Eran los encargados de todo el tema de la bastilla. La fortaleza perdida. La bastilla perdida. Eh. Pero. Aquí que sentido tenían. Así que lo quitaron. Y con razón. Ay. Ese último golpe. Sigue habiendo. Bendición divina. Sigue habiendo fantasmitas de estos. Lo bueno de la katana es que tiene un rango a considerar. Un rango muy, muy bueno. Problema. Ya estáis viendo. Hemos matado muy pocos enemigos. Y ya está a mitad de su uso. Vale. San, san, san. A ver. Quiero ver la zona bien vista antes de meternos. Porque si veis. Si os fijáis. Aquí. A ver si ese arbolito. Tenemos un... Un edificio bastante imponente. Este es el castillo de Drangleic. Y está muy bien hecho. También aquí por el hecho de que cuando nosotros llegamos. Siempre hablando de que es la primera vez que nos estamos pasando Dark Souls 2. Y somos una persona que nos fijamos mucho en los detalles, en los escenarios. Venimos hasta aquí. Vemos ese pedazo de edificio y decimos... Si llegamos a él. Efectivamente. Llegamos a él. Y aquí viene... El gran, 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 gran fallo de diseño. Que yo siempre... Del que yo siempre me he estado quejando. Más incluso que el tema del pico terrenal. Que da paso al... A la torre, al torreón de hierro. Aquí fue donde yo me di cuenta que Dark Souls 2 cojeaba mucho. La primera vez que vine aquí. Estamos en un sitio que está nublado. Que muy bien. Vamos a meternos por un túnel. Bastante pequeño. Y cuando salimos del túnel. Que es una zona de carga. De buenas a primeras está lloviendo. Y ya es casi de noche. De hecho está la luna ahí. Es decir. Este pequeño montículo. Porque si llega a ser una montaña enorme. Del que no vemos el fin. Pues más o menos tendría algo más de sentido. Pero es un pequeño montículo. Con una zona de paso. Un pequeño túnel. Y que incluso. No sé si incluso se podrá ver el final de... Es que incluso se ve el final. Es que esto ya... Es que es cutre. Es muy cutre. A ver si podemos verlo. Fijaos. Es que incluso se ve el final allá abajo. O sea. Allí no está lloviendo. Y aquí sí. Muchos me diréis. ¿Qué importa? Eso no importa. Realmente tampoco es tan... Tanto fatal. Ya. Pero a mí me chocó mucho. A mí personalmente. Me chocó mucho. Cuando vi esto. Porque... Eh... Vale. Contamos con que este juego. Pertenecía a la generación Xbox 360. Playstation 3. Pero esas consolas tenían la capacidad. Para empezar a hacer una lluvia paulatina. Que aquí empiezas a llover poco a poco. Hasta llegar al castillo. Que ya si lloviese mucho. Tenían esa capacidad. Pero no. Lo hicieron así. Y no me gustó nada. No me gustó nada. Absolutamente nada. Volvemos hacia atrás. Y es que es lo mismo. De buenas a primeras. Se hace la luz. Y como si nada. De hecho si el cielo se empezase a oscurecer. Y viésemos que allí estaría más... Llega a estar más oscuro. Pues bueno. Más o menos lo entiendes. Pero es que no. Es que no. Muchos dicen. Se habla de teorías. En cuanto a Tema Lore. Que realmente. Esto que estamos cruzando ahora. Aunque nos parezca. Una distancia muy cortita. En la realidad. Es una distancia enorme. Solo que por mecánicas del juego. Se hace más cortita. Para no tener que estar corriendo. Media hora. Y que esto realmente. Es una especie de portal. Entre comillas. Un portal. Era el único sentido. Que se le podía dar. Porque muchas veces. Recorremos distancias. Igual que ocurría con la torre de Heide. Distancias muy cortitas. Y cuando llegamos al punto. En concreto. Echamos la vista hacia atrás. Y vemos que de donde veníamos. Está lejísimo ese lugar. Y que no concuerda. O no corresponde. A lo que hemos andado. A la distancia que hemos andado. Sino que estaría muchísimo más lejos. Entonces. Se suele pensar. Que. Estas pantallas de carga. También son. Pues eso. Una especie de portales. Que el juego utiliza. Y que nosotros debemos saber. Que realmente. Esto poco que hemos andado. En la realidad. Sería mucho camino. Muchos kilómetros. Hacia adelante. Es la única explicación que tiene. Pero me parece. Me sigue pareciendo bastante cutre. Pero bueno. Vamos a continuar. Ya os dije que esto iba a tener bastante historia. Que decirnos. Bueno. Castillo de Drangleic. Eh, eh, eh. Cuidado. Y soldados reales. Cómo no. Venid. Muchachotes. Otro menos. Ahí va. Qué típico ataque más de katana, eh. Este. Ha. Bueno. Caballería real. Urna de agua bendita. ¡Oh, la, la! Mirad. La realidad es que a mí siempre. Aquí tengo una sensación. Agridulce. Muy agridulce. Porque. Como está. Como está planteado el castillo de Drangleic. Sobre todo la entrada. Esa entrada de ahí. Eh. Me encanta. Me encanta realmente. Como está planteado. Con las antorchas. Ese camino que sube hasta el castillo. El diseño del castillo. La silueta. El del castillo. A ver si me entendéis con esto. La silueta del castillo me parece. Muy buena. Pero luego el diseño. No me gusta nada. Es muy artificial. Muy artificial. Al vídeo que yo le hice. Al cual empecé diciendo. Que el castillo de Drangleic. Realmente no tenía un buen diseño. No me refería al diseño en sí. Como digo. Sino a que me parecía muy artificial. Y muchos me dijeron. A ti te parece normal. O sea. A ti no te parece normal un castillo así. Que sea tan artificial. Pero si te parece normal. Que. Eh. Que haya dragones por aquí volando. Que haya gigantes. Que haya incluso caballeros. Que vamos a ver ahora. Los caballeros de. Elefantes. O. Eso si te parece normal. ¿No? Y no me refería a eso. Sino. Vamos a acercarnos. Y ahora os lo explico. Para ver si me llegáis a entender. Para mí. ¿Qué es lo que más daña este castillo? Bloodborne. Es decir. Cainhurst. El castillo de Cainhurst. Se come. Totalmente. Al castillo de Drangleic. Y no me refiero en cuanto a gráficos. Ojo eh. De todas formas. Dark Souls 2 y Bloodborne. Gráficamente. Tampoco son tan parecidos. No hay un abismo entre ellos. Pero me refiero al diseño en sí. Y ahora os lo explico. Pero primero vamos a avanzar un poco. Tú. Ah. Esto se nos va a perder. Se nos va a perder seguro. Se nos va a perder. Se nos va a perder. Ve. Uy. ¿Quién tenemos aquí? Heraldo. ¿Qué hace esto aquí? Y se acabó la conversación. Bueno. Ahora toca una cosita que no sé yo. Si hacerlo así. Porque aquí como veis. Ajá. Estos guerreros no son... No están oxidados eh. Como los que estaban. Como el que estaba. No. Los que estaban. Sí. En las puertas de farro. No. Estos son... Estos son verdaderos guerreros. Corre. Uy. Eso de que haga la persona ja... Ay. Tenemos flechas de sobra. Bueno. De sobra no tanto. Pero. Me encanta. Y cuando mueren. El sonido que hacen. Escuchad. Imponen. A mí... No, 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 no. A mí me imponen. Quiero usar esto. Mirad. Vengo de jugar a Neo. A día de hoy. Y el control de Neo. Es totalmente diferente a Dark Souls 2. De ágil. De rápido. Entonces. Me cuesta mucho. Es que cambiar de control de uno a otro. Es... Es un dolor. Bueno. Lo que quería decir. Aquí creo que me invadí a alguien. Debería invadirme a alguien. Ah, no. Está allí. No hace falta ni que me invada. Ese señor. Bueno. Ey, ey, ey. Las flechas ahí. Ey, ey, ey. Espérate, espérate. No, 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 no. A mí no me la das. Bueno. Pues sí me la das. Eres un campeón. Este personaje es fuerte. Es muy fuerte. Vale. Ya estamos aquí. Yelmo de Mastodonte. ¿Tendrá una descripción diferente? Eso no lo sé. ¿Dónde está? Yelmo de Mastodonte. Porque es diferente al de Yelmo de Mastodonte oxidado. Ta, 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 no. Nada. Simplemente nos dice que el rey restauró un arte prohibido y largo tiempo olvidado para crear estas abominaciones inhumanas. Algo que ya sabíamos. Bueno. A ver. Vamos a por el muchacho que me ha humillado. De buena gana. ¿Puedo? ¿Puedo? Es que el muchacho te quita bastante vida. Eh, ven. Tiene un martillo que da miedo. Este personaje no se sabe muy bien quién es. Es otra de esas invasiones. Joder. Es que no le hacemos nada. Corre. Ahí está. ¿Cómo nos ha dejado, eh? ¿Cómo nos ha dejado? Pues sí, curate. Yo también me voy a curar. Es que no, 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 no. No podemos contra él así. No podemos ni de coña. ¡Hala! Joder. Guardia Draco. ¡Hala! Guardia Draco. Todavía no hemos llegado a ellos. O sea que... Lo dejamos estar. Nos ha dejado tiesos. Siempre... Este personaje siempre me ha costado mucho. Por hecho de que no tenemos un arma potente. Una Zoehander. Lo mismo si... Hubiese hecho... Daño. Pero bueno. A lo que vamos. A ver. Tú primero. Vale. Mueres. Tu arma se va al golem. Y el golem abre la mitad de la puerta. La mitad de la puerta. Sí. Vale. Vale. Muy bien. Tú tienes que morir. Vale. Que vengan tus amigos. Y los acercamos aquí. Ahí está. ¿Qué significa esto? Esto es... Lo que Vendrick descubrió. Cómo manejar las almas para dar vida a... Y dio vida a estos golems. Gracias a estos golems, Vendrick construyó este castillo. Mola. Ya está abierto. Bien. Bueno. Ahora os explico entonces mi punto de vista sobre el castillo. Gran combustión. Nada. Que nos diga... Y ya empezamos a ver. Soldados decían. Algunos son... Piedra. Otros no. Oh. Hasta luego. Creo que por aquí había otro. Otros dos. Nos ataca. Vale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Viene más? Sí. Viene más de la... ¿O no? ¿Has esperado a que salga tu amigo, eh, amigo? ¿Has esperado a que salga tu amigo? Vale. ¿Te dejas de cubrir, muchacho? ¿Hala? 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 Si no... Le haces el... La patada en Dark Souls 3. Y ya está. Bueno, el primer fallo es esto. De aquí es de donde salen todos los espadachines reales. En parte, gracias a la mecánica del juego está hecho para eso. Son infinitos. Son infinitos. Pero lo hace totalmente irreal. Porque son infinitos. Pero... Es parte de la mecánica. Por si no caemos en la cuenta de que hace falta un alma de ellos para... Activar cada uno de los golems. Y poder entrar. Así que es obvio que... El que son infinitos tiene su sentido en cuanto a mecánica del juego. Pero luego queda totalmente irreal. De que son infinitos. Bueno. De allí venimos. ¿Veis? Está interesante, ¿no? Está bien el diseño. Pero ahora fijaos en el diseño del castillo. Un castillo que ha sido construido por golems. La historia del castillo la veremos ahora. Pero para mí... Este castillo es totalmente artificial. Sobre todo si lo comparamos con el castillo de Bloodborne. ¿Por qué? Por el hecho de que... El castillo de Bloodborne. De Cainhus. Se nota. Que ha sido construido con piedra. Que ha sido construido... Más o menos como esto que estáis viendo aquí. Baldosas de piedra irregulares. ¿Vale? Algo creíble. Sin embargo el castillo parece hecho y está perfecto. Fijaos. Fijaos. Totalmente líneas rectas. Totalmente todo hecho... Es artificial. Queda artificial. Y si ha sido hecho por golems... ¿Cómo han hecho estas marquesinas esos golems? Es algo que a mí... A mí, por eso digo que personalmente... Me parece totalmente irreal el castillo. Y mucha gente se enfada por eso. Y lo entiendo. Entiendo que cada uno tenga su gusto. Y hay personas que le encante el castillo de Drangri. Que sea el mejor castillo que haya visto en su vida. Para mí... Cuando lo comparo... Aunque la comparación sea odiosa. Pero cuando lo comparo con Cairnhurst... El castillo de Drangri se queda... A la altura de... No sabría deciros. Pero muy bajo. Muy bajo. Y es eso. Que lo veo muy artificial. El diseño me parece muy bueno. El diseño. Pero no me cuadra. No me encaja. En un universo... Medieval. Fantástico medieval. De Dark Souls. No me encaja. Y sobre todo... Menos cuando me dicen que ha sido construido por golems. Es que no. Ahí me dicen... La magia de ciertos... Que los magos levantaron este castillo... Obedeciendo a Vendrick y tal. Perfecto. Entonces si me lo creo. Pero... Un castillo hecho por golems... Pues que refinados eran los golems, ¿no? Más refinados que los propios humanos. No, 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 no. Esto no... A mí no me cuadra. Y lo siento. Pero no. Lo veo demasiado artificial. Demasiado... Castillo Disney. ¿Vale? Así si me entendéis. Es como un castillo Disney para mí. Un castillo de... Que lo mismo... Te sale... A Vendrick por aquí que te sale Goofy. O Donald. Es que... Es que no me gusta por eso. Solo le faltan los cohetes de fondo y... En fin. Que no me gusta. Pero bueno. El interior luego cambia un poco. Y está más interesante. Y tenemos un personajillo allí. El castillo de Drangleic. Construido... Por Vendrick. Y fue construido... Cuando... Cuando llegaron. De su aventurilla. Después de... De masacrar a los gigantes. Ya recordamos esa historia. Del bosque de los gigantes caídos. Cuando... En un principio. Vendrick. Se embarcó. A la tierra de los gigantes. A luchar contra ellos. Cuando vino. Se trajo ese conocimiento. El conocimiento de... Dar vida. Gracias a las almas. Y dio vida a los golems. Golems que utilizó. En este caso. Para empezar a erigir este castillo. Pero el pobre Vendrick. Era simplemente un monigote. Un muñeco. Una marioneta. ¿De quién? Pues... Welachner. Nos va a contar... Su historia. Welachner. El canciller. Del que ya solo queda su fantasma. Vamos a hablar con él. Tiene mucho que contarnos. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué permiso... Estás frente a mí? Este castillo... Es un domingo del rey de Vendrick. Es tu intención de desayunar. El rey de Vendrick. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Trata al rey como su... Su ilustrísima. Le tenía mucho cariño. Luego veremos. You are a guest of our castle. I am the chancellor. Bellager. Bellager. Yo le llamo Welachner. Ah, eh, well. You have a audience with my lord. King Vendrick. Unfortunately. His highness. Is absent. My lord. The king has... Ahí, ahí está su historia. Bueno, Belachner. O Belachner. Mejor, ¿vale? Vamos a pronunciar bien. Ya que nos lo ha dicho. En este pequeño diálogo ya nos ha dicho todo. El rey... La reina lo tiene. No, no. La reina lo tiene. La reina lo tiene. El reina lo ha visto sobre esta tierra. Desde años. Llega. Llega. King Vendrick. We must fight back. Or the giants will take Dragleg. Ahora mismo. Está teniendo flashes de lo que pasó en el pasado. Eh... Belachner o Belachner o como queráis llamarlo. ¿Fue junto a Vendrick a la batalla contra los gigantes? Sí. Sí. El rey cruzó el océano. Y derrotó a los gigantes. Con la reina a su lado. Vamos a seguir. Luego os comento. El rey cruzó su poder. Y creó a los golems. Con los golems. El rey creó este castillo. Para celebrar la victoria. Y para mostrar su amor y su gratitud. A su reina. Ya tenéis el por qué. Vendrick construyó este castillo. Este castillo no fue construido antes. Sino después. De la derrota de los gigantes. Vendrick no. Parecía ser no necesitar castillo. Pero. A su reina le urgía. El hecho de tener un castillo. No se sabe muy bien por qué. Por ahora. El rey cruzó la paz a esta tierra y a su reina. Un paz tan profundo. Era como... la luz. Uy. El pobre es un fantasma. Vale. Bienvenido. Visitor. Nuestro invitado se ha tratado con honor. Este es el camino de nuestro castillo. Dime si deberías necesitar algo. Bueno. Belaguer. Yo le llamo Welagner. Vale. Belaguer. Mejor así, ¿no? Belaguer. Bueno. Flamigra. Y el Cerny. Eh, eh, eh. Esto me lo voy a comprar ya. Total. De aquí voy a comprar... Uh, uh, uh. Lo que voy a gastar aquí de dinero. Eh... Voy a gastar aquí... Lo más grande. Las 500. Pues 200. Y listo. Para tener de todo. Nada nuevo, ¿no? Vale. Vale, la historia entonces queda así. Belaguer. Era el canciller del rey. Canciller y por lo visto... Amigo íntimo. Esto antes de que llegase la reina. Era su confidente, ¿vale? La persona a la que más confiaba al rey Vendrick. Y reinaba de buena forma. Pero un día se presentó esta reina. Que venía de una tierra lejana, pero no se sabe de dónde. El rey cayó ante ella, quiero decir. Se enamoró de ella. Entonces la reina empezó a comerle un poco la cabeza. Y empezó a hacer que el rey viese una amenaza donde no la había. Que eran de los gigantes. La reina parece que... Empezó a decirle al rey que los gigantes eran una verdadera amenaza. Que podrían venir hacia Drangleic a conquistar las tierras. Que lo mejor era atacar ellos primero. Así que al final el rey ya se dio. Y se dirigió junto a su reina. Y junto a Belaguer. A por los gigantes. Allí fue, en la tierra de los gigantes, donde consiguió ese poder. El poder de... Parece que modificar la naturaleza de las almas. Así que aquí vino el rey ya. Después de la batalla. De la victoria contra los gigantes. Con ese nuevo conocimiento. Dándole vida a los golems. Y junto a los golems. Construyendo este castillo por petición de la reina. La reina tenía un objetivo claro. Y no lo estaba haciendo todo por el bien del reino. Y sobre todo por el rey del pueblo. Por el bien del pueblo. Nah. Lo hacía por un interés propio. Que veremos. También. Belaguer no nos dice nada. Pero... Él fue uno de los pocos que vio que la reina. Desde un primer momento. No era tan buena como parecía ser. Por ahora la historia es esta. Por ahora. Ya sabemos entonces el por qué se construyó este castillo. Por petición de la reina. Cómo se construyó. Gracias a que Vendrick consiguió ese poder. Porque la reina quería que consiguiese ese poder. La reina quería que su rey. Tuviese poder suficiente para más adelante. Acceder a un trono. Y realizar una acción. Que ya veremos. Todo era un plan de la reina. Belaguer cayó al final. Murió. No se sabe cómo. Pero murió. Y como veis ahora. Sigue estando aquí. ¿Por qué está aquí? Se dice que tal era. Eh. Su. ¿Cómo podría decirlo? Su devoción por su rey. Que su alma quedó en el castillo. Para servirlo. Pero. Es algo bastante cogido por los pelos. Simplemente se dice porque es la única. Eh. Teoría que se puede sacar. No. Nadie nos dice nada de él. Así que bueno. Por ahora. Nos dejamos ahí. Me encanta esta puerta. El detalle. Los detalles que tiene. Son los aposentos. Estoy en un New Game más uno. Y esto. No me va a hacer falta. Todavía. Pero bueno. Del rey. Y de la reina. ¿Qué cabe destacar? No voy a meterme ahí. Todavía no. Todavía. ¿Qué cabe destacar? Lo que más. Con más intriga nos ha dejado. Belaguer. La reina al final trajo paz. ¿No? Parece ser que trajo paz. Una paz que era profunda. Como la oscuridad. Guau. Ojo con eso. Bueno. Vamos a ir hacia la hoguera. Y lo vamos a dejar ahí por hoy. Porque el próximo episodio también tiene. Mucho que contar. Vale. Cuidado. Uy, uy, uy. Hasta luego. Vamos, Wim. Ok. Estas puertas que nunca se abrieron. Todos creíamos la primera vez que estas puertas llevarían a algún sitio y no. Creo que el set de Xi'an, si lo leímos, ¿no? De todas formas, por si acaso. Vale. Réplica del casco del leal caballero Xi'an. Este sólido casco ofrece una defensa elevada. Sir Xi'an fue el caballero más leal del reino. Cuando fue invadido por los gigantes, se prestó voluntario para dirigir al grupo de avanzada. Pero fue asesinado de la forma más deshonrosa. El rey mandó a hacer réplicas del equipo de Xi'an y se los entregó a los caballeros prometedores. Pero estos se desloquecieron por completo poco después de vestir la armadura. Era la élite. Es decir, se la daban a los que eran aptos para ello. ¿Y cómo pasaban esa prueba? Lo veremos en el siguiente vídeo. Digamos que me he adelantado un poco leyendo esa descripción todavía. Pero bueno. Yo bajo ya. Que estos... El diseño del castillo es que te da partes muy buenas y partes muy malas. Corre. ¿Llega hasta aquí? Claro que llega hasta aquí. No va a llegar hasta aquí. ¡Hala! Pues usamos esto. Y dejamos por aquí. El capítulo de hoy. Puerta del rey. Creo que para finalizar. Todo ha quedado bastante claro. Y ya sabemos muy bien. Dónde nos lleva la historia. Ahora mismo se nos abren tres vías. Por un lado, la reina. Que conoceremos en el siguiente vídeo. Por otro lado, Vendrick. ¿Qué pasó con él? Y por otro lado. Y por otro lado, toda su caballería. Todo su alrededor. ¿A quién usaron para luchar contra los gigantes? Y también veremos un poco más adelante. Y también veremos un poco más adelante. ¿Qué fue exactamente ese conocimiento que se trajo Vendrick sobre poder moldear o usar o jugar con el alma? Ya lo veremos. Por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabemos el origen del castillo de Drangleic. Y vamos a ver qué nos deparará dentro de él. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. Adiós.